Los promotores deportivos del Consejo Popular de Arimao incentivan variadas propuestas para incorporar el mayor número posible de ancianos a las rutinas de ejercicios diarias ya famosas en la zona. Siempre cuando se hace el grupo del círculo de abuelos, se hace un diagnóstico. Un diagnóstico inicial donde se ven todas las enfermedades que ellos tienen, se mide la frecuencia cardíaca máxima porque cada cual trabaja diferente, todos no son iguales, no tienen la misma pulsación. Y entonces se trabaja en base a eso, se hace el diagnóstico inicial y después de ahí es la planificación de las clases. La atención es muy buena, es maravilla. Ahí uno hace sus ejercicios y aparte de eso uno se divierte, conversa, hace cuentecitos cuando termina. Y estimula mucho uno eso, porque en la casa uno trabaja mucho, pero no es el ejercicio que se hace aquí. Esto es una cosa muy esencial. Ahí nos reímos, hacemos cuentos y ya estamos ahí gozando. Haciendo ejercicio, pero hablando y gozando ahí. Ellas se reen mucho conmigo. Frecuentemente lo hacemos lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Tengo un grupo que es en el parque aquí, en el parque central de Arimao. Y el otro grupo son martes y jueves a la bajada de La Loma. Que ahí tengo unos cuantos abuelitos que viven cerca, relativamente en la calle La Loma, que todos viven ahí, centricos ahí y se hace. A pesar de los resultados, aún persisten problemáticas sociales en la incorporación de ancianos. Se ha podido lograr buena matrícula, pero todavía estamos flojos en eso. Mayormente en la matrícula de los varones, en la matrícula masculina, practicantes sistemáticos masculinos que no se quieren incorporar. Estamos trabajando en investigaciones y eso, a ver qué se puede hacer para incorporarlos a la actividad física comunitaria. Tú me ves a mí ahí como yo de arriba, muévense para aquí, hagan esto, esto, otro. Y siempre hemos estado a la viva de todo eso. Además, antes se daban los ejercicios ahí atrás, entre el policlínico y la casa de médicos. Pero ahora no, ahora tenemos espacio grande para hacer los ejercicios. A la edad ya, yo tengo 82 años, ella tiene 80 y pico. Y eso nos ayuda a la salud. El Consejo Popular Arimao se incorpora así a las múltiples estrategias que gestiona la provincia para la atención a la tercera edad. Roxana Martínez, Noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias!